Pero por ejemplo, Alberto, dada la crisis migratoria que tenemos en Chile, y el nivel de rechazo que hay al manejo de la frontera, al ingreso, a la irregularidad, ¿quizá el chileno no preferiría en estos momentos un presidente más duro, con Venezuela más enérgico, dado el problema que tenemos, y dado el problema que nos va a generar con una nueva ola migratoria? Mira, yo creo que no, yo creo que cambiaría la historia. El problema que tiene el gobierno no es de posición política, a mi juicio. El problema que tiene el gobierno es que no sabe gobernar. O sea, muéstrame tú la eficacia del gobierno ante problemas concretos. Ninguna. Ninguna. O sea, tú tienes un gobierno que llegó fundamentalmente creciendo a través del tema de educación, ¿qué tienen educación para mostrar? Están completamente enredados, cambiaron ministros, no pasó nada. Tú lo miras en términos de la migración. ¿Tienes una política de cómo lo vas a resolver, un concepto de cómo lo vas a resolver? No lo tienes. Has abierto las negociaciones para poder frenar esos flujos migratorios. Muchas de estas cosas se hacen con negociaciones. Muchos países europeos prefieren ponerle plata a países africanos para ayudar, que no les lleguen las oleadas demasiado grandes. Buscan mecanismos. Los gobiernos se miden por su eficacia. Si tenemos gente que declara cosas, nos puede gustar, nos puede parecer bien, mal, pero los gobiernos se miden por su eficacia. Tú dices, voy a resolver este problema y lo resuelves. Entonces, la capacidad de resolver problemas es el tema. Tú no puedes estar diciendo que la culpa de todo, de que se corte la luz, es de una empresa solamente. El responsable último es el Estado. Entonces, eso es falta de eficacia. Entonces, el gobierno debería ponerse más rojo y decir, mire, la verdad es que me pongo coloradito de vergüenza. Es que yo te escucho, Alberto, y es tu sector, digamos. Sí, claro, pero... Es tu sector. Entonces, tú me estás diciendo, muéstrame alguna gestión, algo que hayan hecho bien. Algo. Y no tenemos nada. No, no. O sea, salvo, te diría yo, lo que hizo Toti Orellana con el tema pensión de alimento en padre y un par de cosas así, y royalty. Pero son cosas de proyectos de ley, no es diseño de país. Pero tú me dices, educación es un fracaso, política migratoria es un fracaso, economía es un fracaso. Ahora, la crisis eléctrica y tenemos otro fracaso. Entonces, ¿cómo se sale esto? Y el aumento del precio, el precio de la electricidad y además el abastecimiento. Tú que los conoces de memoria, ¿cómo se sale de esto? Porque fuera de cámara me decías, no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que gente que esté gobernando y que... Que no sepa. Y que no sepa. Claro, es que, mira, yo te pregunto lo siguiente. Yo me acuerdo de esa famosa reunión en la cual se grabó por el mismo gobierno, la filtró del mismo gobierno en el Ministerio de Raciones Exteriores. Que se inició una gran crisis diplomática. Con la ministra. Pero más allá del error específico de ese caso, lo que más me llamó la atención a mí de esa reunión, con la ministra, con sus asesores, es que en esa mesa, en esa reunión, no había ningún informe. Más allá de los garabatos, que es desagradable, qué sé yo, en esa mesa no había ningún informe. ¿Cómo tú vas a tomar decisiones sin un informe? Un informe propio de tu equipo, un informe externo. Entonces, si yo me proyecto eso, cuando tú fuiste a salvar a Guachipato y un par de meses después tienes que entregarlo, porque creíste que salvarlo era una cosa mecánica. Es como que uno inyecta un poco de plata y no te das cuenta que esto tiene una dinámica, que los mercados tienen una historia y que la gente se puede estoquear, la gente puede hacer no sé qué cosa porque tienen miedo o los mismos chinos pueden bajar más el precio. Y sacás el asunto. Entonces terminás haciendo que la herida dure más tiempo en vez de cortar por lo sano en su momento. Y terminás con la misma conclusión, fracasando en el intento. ¿Eso por qué? Porque no tienes un informe. Porque nadie estudió el caso. Entonces, ¿tú me estás diciendo que nadie hace la pega? A mí me da la impresión de que la pega está mal hecha. Supongo que la gente trabaja, o sea, va a la oficina hasta varias horas y tiene una pega demandante, estresante, como es gobernar. Pero la hacen mal. A mí me parece viviente. En el caso del ministro Grau, ministro de Economía. ¿Qué tienes para mostrar? A ver, mira, te lo digo en simple. Chile tiene dos países fundamentales en sus relaciones exteriores. China y Estados Unidos. Te puede pasar que estés bien con Estados Unidos y mal con China, porque... Te puede pasar que estés bien con China y mal con Estados Unidos. Ideal, un gran gobierno. Está bien con China y con Estados Unidos. Pero no puede estar más con los dos. Entonces, y te lo dicen de todas las maneras pensables. Y tú no lo entiendes. O sea, ¿tú crees que el tema de la visa, Weiber, es porque realmente es la visa? No, no es la visa. Te están diciendo, estamos molestos con ustedes. Se las vamos a quitar porque se portan mal. Una de las empresas más grandes del mundo de China vino un día antes que el presidente viajara a China a ver al presidente a Chile. ¿Por qué no lo esperó para la visita allá? Porque si tú lo vas a recibir, tú tienes que ser el anfitrión y tienes que tratarlo bien. Eso es una señal diplomática. Estoy dispuesto a viajar 24 horas en un avión para ir a verlo a su casa y usted me reciba, aunque esté 24 horas después para estar en mi casa. Y no lo recibo en mi casa. Me quiero meter en esos dos temas, ¿cierto? Nuestras relaciones con China y Estados Unidos. Tenemos el problema, ¿cierto? Con la cirúrgica Huachipato, que hace dos, tres meses atrás fue el ministro Grau, hizo un acuerdo, fue a una mesa de expertos, bajaron, ¿cierto? Los aranceles para que fuera más competitivo, ¿cierto? Antes de ayer, ayer, tiran la cadena, se cierra Huachipato. Después tenemos el problema con Estados Unidos y la visa White. ¿Quién tiene que llegar a esto? Porque, o sea, tenemos problemas con los dos ahora. Bueno, el presidente, pero si no, aquí no hay, en este tipo de cosas... Es el presidente. Claro. O sea, esto es una tarea del presidente. El presidente tiene que ver a quién delega una misión importante. Entiendo, entiendo porque es Vox Populi dentro del mundo político, entiendo que el año pasado fue Gonzalo Vinter en una misión secreta, hablar con los chinos para poder arreglar las cosas. A ver, aguántame, aguántame un poco. No sé más que eso. Aguántame un poco, tú me estás diciendo, y quiero entenderla bien, tú me estás diciendo que mandaron a Gonzalo Vinter, el mismo que estaba pidiendo poner la cárcel en los Arnechea, el mismo que estaba detrás de los balones de gas a precios justos, lo mandaron en misión secreta a negociar a China, a arreglar esto. A tener una buena relación, a ver qué se podía hacer. ¿El negocio por Boricci? Claro, ¿por quién va a hacer? Se supone, y resulta que esa visita no funcionó. Si mira, si la visita no nos gusta o no, pero si funciona es una cosa. Pero si no funciona, es que no funcionó. Es así de simple. Entonces, no se han tomado las medidas para establecer una relación adecuada. No se ha entendido. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a una reunión es saber previamente exactamente lo que necesita y quiere el otro. Y saber si tú estás en condiciones de darlo o no darlo. O si quieres ir a armar un conflicto que también puedes desearlo. Pero lo que no te puede pasar es que tú deseas ser amigo y salir de tu enemigo. Entonces, tienes que ser capaz de gestionar ese proceso. Y esas gestiones no funcionan. No han funcionado. El gobierno no ha tenido... Mira, hay dos cosas que en política arruinan el funcionamiento de la política. Dos cosas que son lo peor que puede pasar. Uno es la ineficacia. Tú dices, vamos a resolver esto, no lo resuelves y queda peor. Entonces, hoy día estamos con un veranito porque empezó a llegar la inversión. Y va a seguir llegando inversión. Chile se va a llenar de inversión. Si Chile es como la Arabia Saudita del mundo de la energía renovable. Va a llegar mucha plata en los próximos años. Sí, Alberto, pero nos dicen que van las energías renovables no convencionales, nos van a cambiar las tarifas de luz, que va a ser todo más barato. Pero resulta que eso tampoco es así. Se tiene que traducir, efectivamente. Pero espérate, ese problema es justamente lo que estás diciendo. El problema es que la plata en sí misma no genera que un país funcione. O sea, tú tienes 15 años de sobreprecio del cobre y tú vas a la región de Antofagasta y está peor. Y la región de Antofagasta tiene el PIB per cápita de la séptima o octava economía del mundo. Y resulta que tú la vas a ver y está peor. Entonces, y ahora le vas a sumar litio y vas a meterle litio. Y resulta que vas a decir, cobre más litio. Bueno, vamos a llenar de plata. Sí, nos vamos a llenar de plata. Y si la gente sigue viviendo igual o peor, significa que qué? Que lo hicimos súper mal. Entonces, las cosas se están haciendo mal en general. Este gobierno las está haciendo mal.